Me reinichearon el sistema operativo ahí de ese macanazo Man, el chivas con Sharkpeak, loco No voy a cruzar, loco, loco No seas por favor, no voy, loco Qué tortazo se dieron los dos buses, bo Uy, pasé a los cars ahí, man Eh, califera, chancho, chaval Primera curva, es que es que es el primer lugar No, me loco, ya, este guillete No, 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 no Volo encima de todos, ese mambo Como le puedo poner un patito a mi carito, como le digo Uy, yo vi al guillete, loco, yo vi al guillete Ok, gracias, gracias aquí, estoy de acuerdo con ese movimiento que hiciste vos Uy, vos, vos se me da miedo ¡Uy, bol! ¡Loco! ¡No peguen nada! ¡Mucho! ¡Loco, el aire me empujó! ¡Qué pez! ¡Qué placer! ¡Ese fue el led! ¿Quién salió volando? ¡Uh! ¡Qué rápido! ¡Es súper rápido, loco! ¡Pero súper rápido, mano! ¿Qué es esto? ¡Súper rápido, man! ¡No elegimos después! ¡Qué basura, madre! ¡Bus! ¡No! ¡Maldito! ¡Los buses tienen hip hop! ¡Estoy en todas las posiciones, bo! ¡Ay! ¡Me voy a doblarlo! ¡No miralo, loco! ¡No, co! ¡Me voy a doblarlo, loco! ¡No me, bo! ¡Empiocho, bo! ¡What the heck! Voy en primero, ¿bos? ¿Qué está pasando? ¡Vamos a ver! ¡Undale, bo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bus! ¡Bueno! 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 ¡Pero es perros! ¡No morimos! un carro hibrio y te he comido lo voy a caer por tu loca loco ojo chingado muriste ooo loco me hicieron en menos 9 de la casada cuando ves ese bus de pico loco de los dos buses muristeis que tortazo loco que tortazo ven aquí iti bienvenido al club de los moridos perra este dedo loco uy mule yo no te toque loco fue mule zafa no ves loco este man siempre en la misma enlanchada loco iba con toda la intención de echarse al oro drago fue mule zafa no hombre e en el aire loco fue mule fue mule no hombre no hombre estafa loco loco es